¡Aplausos! 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 Seis semanas que no tengo puesto Seis semanas que no sé dónde estás ¡Aplausos! Seis semanas que marchaste, se ruso y solito me dejaste junto que me abandome Seis semanas que marchaste, se ruso Son minutos, muchas horas, cuantos días sin sonrisa, ni alegría, mujer. Seis semanas que marchas en ese rumbo. Dime si a ti quieres, dime si a ti me amas, tu mujer amada. Seis semanas que marchas en ese rumbo. Mucho tiempo he transcurrido, tengo el corazón herido, ¿cuánto he sufrido? Seis semanas que marchas en ese rumbo. Seis semanas que marchas en ese rumbo. Dime si hoy estás en tu venta, o si mi amor te alimenta, dime lo que piensas. Seis semanas que marchas en ese rumbo. Mi corazón no puede más, dime qué pasa, ya no vuelvo a acabar. Seis semanas que marchas en ese rumbo. Hoy ya sé qué voy a hacer, me gustaría otro querer que me sepa comprender, oye mujer. Mánchame, ya no te quiero. Mánchame, ya no te quiero. Dice, si nada más. Por qué regresas, amor, si nunca me quisiste, ¿cómo te puedo querer? Si conmigo ahora fuiste, dime lo que hiciste. Tu puesto se ocupó, ya no hace falta que vuelva más. Ya me cansé de esperar, y tú sin haber venido, ahora regresas llorando, no hay solución, mi camino. Tu puesto se ocupó, ya no hace falta que vuelva más. Me di dos horas razones, repito, ya no hay amor, ya te saqué de mi alma. Ya yo no tengo valores, chapas y abuelas, no te quiero más. Tu puesto se ocupó, ya no hace falta que vuelva más. Hoy yo tengo un nuevo amor, que me puedo comprender, alevante de mi lado, ahora debes entender, fuerte, mujer. Tu puesto se ocupó, ya no hace falta que vuelva más. Dice, hey. No, 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 no. Bueno, bueno, a esa chica que regresa a revivir un amor que como el lago ha pasado y no va a regresar, le decimos así nada más. Oye, mulata. Vaya, vaya, con la mano arriba pa que se vaya y no regrese. Vaya, vaya, oye, negra, ya no te quiero. Vaya, vaya, ya no te quiero más Vaya, vaya, eso Vaya, vaya Vaya, vaya Vaya, vaya Así nada más Vaya, vaya Oye, era que tú quieres, eh Vaya, vaya 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!